Hola gente, soy Marciano y os traigo un nuevo vídeo donde vamos a hablar de mods con diferentes cositas que me han parecido interesantes, que os pueden interesar cosas que creo que os van a interesar muchísimo y una buena mezcla, tanto de diferentes propuestas que me han hecho suscriptores como cosas que he visto por lo tanto, vamos a ello, si es la primera vez que estás en el canal te dejo por aquí una tarjeta con los vídeos que tengo sobre mods que posiblemente te puedan interesar, estás totalmente invitado a echarle un ojo bien, vamos a ello, ya sabéis que para mí los camiones son mi punto débil o sea que os he traído este por aquí, este cinco ejes vale, que lo tenemos ahí, vale, tiene la cubierta y tiene una capacidad de 49.000 litros que se dice pronto, tenemos capacidad de uno largo en uno así más pequeño y que funciona bastante bien, no sé que le hacen a los mods que en cuestión de frenar, frenan súper súper bien ya sabéis que os dejaré el nombre y el lugar donde está cada mod pero en los mods, no en la tienda, en la tienda lo vamos a ir viendo aquí si me acuerdo de todos bien a la primera porque ahí tenemos cosas un poco exigentes aquí está, vale, este es el camión en concreto que como veis tiene carga para todo puede cargar de todo y eso también es súper importante que ya sabéis que hay algunos que no nos dejan cargar algunas cosas y ahí nos vemos limitados bien, ahora pasamos aquí este es de esos mods que veo y digo, lo enseño, no lo enseño venga va, que un clásico aquí algo antiguo pero que me ha parecido un tanto gracioso y oye, os lo quería traer vale, cuando ponen la cámara de dentro se ve como va entrando, no entiendo muy bien esto pero está guay porque como veis, se ven los mandos aquí se puede ver y desde fuera se ve como van cambiando las manos vale, para ir controlándolo que me ha parecido curioso y tiene una velocidad máxima de 16 km por hora no creo que sea muy muy funcional pero, oye, si alguien no lo conocía y le puede sacar provecho y le ha gustado pues me alegraré un montón porque ha sido creo que más capricho mío que otra cosa bien, pasamos al siguiente aquí tenemos uno que me ha resultado curioso porque si si decís que, pero es que esto tiene muy poca capacidad de carga tenéis toda la razón del mundo o sea, tenemos este camioncillo este camioncín pequeño vale, que para que veáis tiene el giro para las cuatro ruedas lo cual es lo que me ha hecho pensar que si te estás dedicando a los animales creo que es una muy buena opción porque tiene de todo o sea, aquí tiene por ejemplo de carga este en este caso es de Purim vale, porque en realidad está puesto para que sirva para todo este es para estiércol este es por ejemplo para paja pero no solo para transportarla también la recoge o sea, tiene el mecanismo para recogerla desde el suelo directamente este de aquí bueno este sería para troncos que yo creo que serían para una barbacoa más que para otra cosa porque por el tamaño que tienen bueno y esto es una cuba que en la cuba tenéis dos opciones esta en concreto es para agua o para leche y también os da una posibilidad de elegir para combustible que también hay diferentes maneras de transportar combustible pues esta es una más ¿qué pasa con esto? al descargar el mod encontráis el el mod al completo es un paquete ¿vale? por cierto el tractor que se me ha pasado está en tractores pequeños ¿vale? si no me equivoco estará aquí al final ahí está vale ahora este bichito de aquí vamos a ver lo tenemos que encontrar si no me... ah sí señor aquí está el camión en sí está en varios ¿vale? dentro de vehículos en varios encontramos el camión pero cada una de estas herramientas está en el sitio que le pertenece o sea remolque aquí debe de estar en Purin sí ¿vale? aquí tenemos las dos que da dos opciones yo he elegido esta segunda que en concreto es que tiene aquí el tubo al final con una cámara propia y lo puedes dirigir no sé tampoco muy bien qué sentido tiene pero el suyo tendrá muy posible luego tenemos este del estiércol que está en el estiércol este que estará en remolques de carga si no recuerdo ahí está ¿vale? luego tenemos aquí el de madera que está en esta parte de madera a ver que... aquí equipo forestal aquí lo encontramos ¿de acuerdo? no está en el apartado de vehículos está en el de herramientas y por último tenemos aquí la cuba que la cuba quiero recordar que no estaba aquí vamos a verlo vamos a verlo porque ahora ¡ajá! aquí está ¿vale? está en varios aquí lo tendríamos y como veis os da la capacidad milk and water o para combustible ¿vale? me ha parecido interesante para los animales creo que es un mod muy muy bueno para espacios pequeños donde tengáis que hacer maniobras creo que puede ser puede darte un rendimiento bastante bastante alto y oye nunca está de más y ahora lo voy a utilizar porque nos vamos a ir de paseo para ver los siguientes mods porque tenemos un poco de todo algunos enfocados en lo mismo hoy he traído hoy he traído variedad y y a ver que os parece bien vamos a empezar o sea que sobre todo el tema de dónde comprarlos porque cada uno está en un sitio y ahí es donde muy posible me equivoque pero bueno lo encontraremos seguro empezamos por aquí aquí tenemos estos dos estas dos construcciones ¿vale? donde en una vamos a poder comprar un material y en otra vamos a poder comprar otro aquí como veis este era abono sólido y aquí tenemos el abono líquido luego por aquí tenemos fertilizante tenemos cal tenemos semilla hay de todo ¿vale? tenemos un poquito de todo simplemente tendríamos que ponernos aquí a ver ah no simplemente tendríamos que ponernos en la zona de carga y elegir lo que querríamos vamos a acercarnos en un momento vamos para allá que vamos a buscarlos ahora mismo en la tienda ahí vale iniciar y llenar pues no está cal que bueno aunque ponga un litro os llena lo que lo que queráis semillas y claro pues mira aquí semillas directamente y en la parte de atrás solamente me dará una opción que será el abono sólido ¿vale? porque el otro es el líquido necesitaríamos una máquina para eso bien este vamos a ver si no me equivoco aquí está en varios ¿vale? y los siguientes que vamos a ver también son estos dos que vemos aquí ¿vale? en la zona de varios lo ponemos en objetos colocables vale pasamos a otro aquí tenemos el pack porque viene en un pack completo y este pues es muy sencillo ¿vale? es una zona donde limpiar aquí lo tenemos lo conectaríamos y podríamos limpiar la maquinaria oye viene con el pack y os lo quería enseñar también lo tenemos en varios ¿de acuerdo? vamos aquí a la derecha y ese en concreto es este de aquí ¿vale? esto da diferentes colores diferentes formas pero son así tener esto en cuenta de estos que os estoy enseñando por ejemplo vamos a ponerlo aquí que no moleste ahora aquí ¿dónde? ¿dónde me dejas? ¿me dejas aquí? ¿me dejas aquí? aquí mirad como lo pone ¿vale? os lo deja sin montar ¿de acuerdo? simplemente os acercáis aquí y le dais a pull y ya os lo montan en un momento esto rapidísimo bien pasamos al siguiente en el siguiente vamos a tener un taller un taller que bueno ya sabemos que hay varios en el juego pero este como va dentro del mod aquí simplemente habría que dejar el vehículo dentro y le damos aquí cuando tengamos ¿verdad? no tenemos ningún vehículo no nos va a dejar y podemos configurarlo venderlo y demás y además nos pone un garaje para poder guardarlo bien pues en este mod que nos trae todo esto además nos está trayendo esta maravilla que tenéis aquí esta maravilla ¿vale? el taller también está en varios os lo enseño rápido aquí ¿vale? estos son los del taller también con diferentes formas pues esta maravilla que tenéis aquí es un silo es un silo con capacidad de 500.000 para cada cosa que puede guardar pero lo mejor que puede guardar de todo pero absolutamente de todo me lo ha recomendado un suscriptor y me ha parecido alucinante vamos a verlo lo tenéis en silos en la tienda aquí está mirad todo lo que podéis guardar o sea todo lo que vaya abajo guardar puedes guardar nieve si te apetece todo y luego simplemente te vas a poner en la misma zona donde se descarga arriba tenéis el punto de carga para cargar el el vehículo que llevéis me parece brutal sé que también está el multifluid y todo eso pero no recuerdo si multifluid puede con tantas cosas como este pero este me ha parecido increíble y a un coste del día de 60 euros no llega creo que es magnífico una capacidad brutal y vale para todo vale ahora vamos a unas sugerencias que me pidieron y he traído algunas he traído varias opciones vamos a empezar por estos dos silos de aquí estos dos silos de aquí son podemos decir una maravilla una maravilla porque estoy diciendo muchas veces maravilla hoy pero es que hoy me he dado cuenta de que podemos tener unas comodidades increíbles en el juego ahí iniciar llenado y tenemos un montón de cosas para poder llenarlo como veis está todo no hay nieve pero de todo de acuerdo nos permiten llenar todas esas cosas para tenerlas para nosotros evidentemente cuando llenamos nos cobran vale vale pues este lo tenemos también en varios y son estos dos de aquí son los dos iguales solo que uno es de un color y otro es otro bien pasamos a los que tenemos detrás que es casi lo mismo pero en vez de para comprar para vender lo podéis tener directamente en la granja y podéis venderlo aquí ahora este pone que digamos que se lleva entre un 10 y un 15% de comisión de la venta pero ahí es donde no sé en qué precio se basa porque ahora mismo no tengo muy claro si se basa en alguno de estos en concreto no recuerdo si es alguno de los de abajo yo creo que no entonces espero que sepáis que os vais a llevar menos dinero pero oye si lo que buscáis es comodidad tenéis la opción de poder venderlo aquí vale vamos a otro más este también está en varios de acuerdo son los siguientes aquí los dos ya sabéis los que tienen la parte de abajo de las rejillas son para vender y los otros que tienen el tubo arriba son para comprar vamos que solamente nos quedan tres mods quedan estos dos y otro que el último es el gracioso y aquí tenemos otro para comprar bien aquí no tenemos tantas opciones pero tenemos opciones como por ejemplo comida para cerdos vale ración mezclada para para las vacas de acuerdo este al final está muy centrado en en la comida ¿no? de los animales ahí lo podemos ver de esa forma ocupa un poco más también lo tenemos en varios pero ya también es elegir cuál te interesa más yo quizá estos dos por el precio que cuestan sean bastante bastante interesantes muy bien vamos con el siguiente el siguiente va relacionado con los pellets el vídeo que hice ayer era sobre pellets como conseguirlos y demás y aquí tenemos esta estación que nos permite descargar aquí y es como que genera calor genera energía térmica gracias a los pellets y te da dinero ¿de acuerdo? directamente digamos que es como si tuvieses una pues eso una energética en el campo en tu terreno y te está dando dinero por entrar aquí pellets ahora os digo no sé la cantidad de dinero que da y no sé lo que merece la pena pero lo probaré y os diré ¿vale? esto no se abre ¿no? muy bien aquí tenemos el penúltimo nos queda el último nos queda el gracioso que me lo dijo un suscriptor que yo no lo sabía sabía que existe pero no sabía que tenía ese punto peculiar que sirve para limpiar la la zona de comida de los animales pero además aunque parezca un poco extraño este sí ah vale este es el último que he construido para que lo vieras el el del pellet también está en varios ¿vale? que no lo he dicho pero ahí lo tenéis ahora aquí estoy ya con el último que me parece una un poco locura y es esta escoba de aquí ¿vale? sí es una escoba una simple escoba pero es una escoba que con cuidado no es tampoco muy fácil y no es que yo lo tenga controlado del todo puedes cogerla y hacer un poco la bruja ¿de acuerdo? sí nos estamos elevando hay que llevar cuidado porque como mires hacia adelante te vas y si le das velocidad mucha velocidad también te caerás pero oye me ha parecido gracioso me ha parecido digno de traerlo porque sí es una tontería pero oye como veis ahora le voy a dar al doble para correr y al suelo ¿de acuerdo? ahora caerá por ahí tendremos que encontrarla no os imagináis lo que he tardado en traerla de la tienda aquí pero para que le supiera que la la escobita para limpiar que si no recuerdo mal ¿dónde estaba? es que la verdad es que la escoba la tengo un poco perdida ¿dónde estaba la escoba? posible que estuviera aquí en varios sí aquí está vale tenéis estas dos opciones Animal Broom y Cleaning Broom una será para el suelo normal y otra para los animales pero bueno para que lo supierais para que lo conocierais supierais que tiene esa cosilla el juego que no sirve absolutamente para nada prácticamente hay seguro más rápido en un vehículo pero algo diferente y algo que espero que de todo lo que os he traído os sirva sobre todo el silo el silo me parece brutal y estos de aquí para comprar creo que también es muy buena opción allí tenemos el del dinero que oye si da una buena cantidad puede ser muy interesante aquí el de vender aunque nos quiten un porcentaje si no nos importa ese porcentaje y lo pagamos por la comodidad está súper bien por aquí tenemos las herramientas del mini camioncito que para los animales en mi opinión son muy muy interesantes las variantes que tiene y ya el tractor y el querido camión que nunca puede faltar muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado no olvides dejar tus comentarios y cualquier sugerencia estaré súper atento y llegaré lo antes que pueda muchas gracias chao chao